A ver, Chile, o se sale ahora, cuando diga la AIA, ok, vamos a conocer el caso, de aquí seis meses, y vamos a fallar sobre el fondo, sobre nuestra pertinencia o no. Señores, presenten sus alegatos, ahora sí, vamos que este ya es un juicio, ok. Chile, si entra a Chile a ese juicio, no puede el día de mañana, ah no, ahora ya no quiero. Bueno, ese es el caso de Colombia, ¿no? Puedo, Colombia, una vez conocido el resultado, me salgo, he jugado hasta aquí, ya no quiero jugar. O sea, a ver, los fallos de la Corte, los fallos de la Corte, los fallos de la Corte, son inapelables, salvo, se puede pedir simplemente complementación y aclaración de la sentencia. Entonces, Colombia hace un pedido de complementación y enmienda que no lo satisface, y a Juan Manuel Santos no se le ocurre mejor idea que desconocer el fallo, aduciendo la falta de coercitividad. El caso de Colombia es un caso específico. A ver, veamos el caso de Chile. Chile, hace pocos meses atrás, recibió un fallo adverso, por el cual tuvo que entregar, con Perú, tuvo que entregar 50.000 kilómetros de mar territorial, de mar que ocupaba, que usaba exclusivamente... El 60% del territorio en litigio, ¿no? Que usaba exclusivamente, bajo su bandera, y bajo su permiso, y bajo su control, le tuvo que entregar al Perú. Es decir, algo que consideraba 100% chileno lo tuvo que entregar, y no desconoció el fallo. Entonces, para mí hay un indicio de lo que va a ser la diplomacia chilena en este caso. Pero hay algo bien importante. Hay evidentemente una serie de comentarios, de sugerencias, que salen, como el ex embajador, que dice, sencillo, esto se soluciona de la manera más sencilla, que Chile desconozca a la Haya, y se acabó. Muerto el perro, se acabaron las pulgas, más o menos, disculpen. Sí, es correcto. ¿No? Entonces, pero esa no es una solución definitiva, el problema. Y lo que todos los países, en definitiva, buscan, disculpen la redundancia, es transar de una vez por todas sus problemas. En el hipotético caso, que yo no lo comparto, que Chile desconozca el fuero de la Haya, no está solucionando el problema. Lo está dejando, y además en una posición muy incómoda el día de mañana, cuando tenga que retomarlo, con el sentido de que yo desconocí el fuero de la Haya, y ahora, ¿quién me va a creer que quiero hacer una negociación? Pero aquí hay una diferencia con lo de Colombia. Colombia llega hasta el final del juicio. Claro, hagamos de cuenta que Chile llega hasta el final. No, pues, es que si usted entra ya al juicio, si usted ha entrado voluntariamente, al haber entrado ya, que es lo que él no quiere. Ya tendría que asumir. Él ha puesto ahí, ha interpuesto esto justamente para no entrar al juicio, porque Chile lo que no quiere es que le impongan nada. Pero eso, eso es en la parte de los cientistas internacionales, en la parte del derecho, si yo le interpongo a alguien una excepción de no competencia, si el tribunal se declara competente, yo le estoy permitiendo que él me juzgue. Claro, claro que sí. Para ese tema. Claro, para ese tema. Solo para la competencia, solo para la competencia. No, no, pero el tema del derecho internacional es bien sencillo. Una vez vos entraste a jugar, te vas a someter al derecho internacional. Claro, por supuesto. Pero si no querés jugar, si vos no querés entrar a esa estructura, no te ponen nada. Ahí no te pueden obligar a nada. Aquí lo más importante en el derecho internacional y en los organismos es la voluntad de parte. Si no hay esta voluntad, realmente no entras ni te obligan a entrar. Una pregunta. ¿Podemos pensar entonces que las relaciones internacionales están sujetas en el aire? Que si uno quiere no las cumple y se acabó el asunto. Si tenés el poder, la estatura y tenés las condiciones de vos retrotraerte, sí. A ver, pero en este caso creo que estamos confundidos. Con una bachelet como está, usted no creo que tenga fuerza de nada. En este caso estamos confundidos. Chile acepta en un principio que Bolivia interponga una demanda. Sí. Considera que una vez conocida el objeto de la demanda, porque primero tiene que conocer qué es lo que se demanda para pronunciarse, dice el tribunal no es competente para atender esto, porque en realidad lo que Bolivia plantea está suficientemente zanjado por el Tratado de 1904. La corte va a tomar los argumentos de uno y del otro a la corte, ¿no? Es exactamente igual que un procedimiento judicial interno. El derecho internacional es derecho internacional, no es otra materia, es derecho, ¿no? Entonces, de ahí viene la cuestión. Chile, como dice Roxana, en el caso de que el tribunal dentro de seis meses más diga, no tiene la razón Chile, me declara absolutamente competente, por lo tanto, no rechazo su excepción, ahí Chile podría decir, ah, usted no me escucha, yo me voy. De aquí seis meses puede decirme. Pero no es así, porque Chile le está diciendo, sabe que en esta materia yo considero que ya ha habido un pronunciamiento, pero si el tribunal, yo te estoy reconociendo competencia para que vos me digas si mi posición es correcta o es incorrecta, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, otra vez repito, para evitar situaciones así difíciles en la corta, va a ser no pronunciarse en octubre respecto si rechaza, lo va a hacer, lo va a diferir. Lo que significa que Bolivia en este sentido jugó mucho mejor, mucho mejor porque le ha dicho clarito, entró a tratar lo que usted decía, entra a tratar parte del fondo con el objetivo de que esto no se resuelva aquí, sino que se resuelva cuando falle. Y lo más lógico va a ser que lo llegue a introducir el proceso y esto de este momento pase a ser diferido y se conozca el resultado al mismo tiempo. Claro, consecuentemente Chile no podrá decir en medio del pleito, no sabe que yo me salgo porque ya no quiero jugar. Claro. Si lo va a hacer, es ahorita. Es ahorita, no puede entrar más adelante. Si lo va a hacer, es ahorita. Más adelante usted no se puede salir cuando ya está el resultado. O sea, usted ya lo condenaron y dice, ah, no, yo no reconozco tu... El caso de Colombia es el cual. La diferencia en el caso de Colombia es que la Corte, miren ustedes, cómo el derecho internacional tiene fuerza coercitiva. La Corte determina la soberanía respecto a unas islas en disputa. Con Nicaragua, ¿no? Con Nicaragua, así de sencillo. Entonces, eso es lo que no reconoce Colombia. Esas islas, esos islotes, esas cosas son miedos. No, pero ya está pues el derecho internacional. Naciones Unidas, todo el escenario internacional reconoce como nicaragüense esos territorios y se acabó el jabón. Colombia tendrá unos tanques, unos aviones que no los usa por si acaso para este tipo de conflicto, para decir eso sigue siendo mío. Pero no hay forma. Si haya desconocido el fallo de la Corte, el fallo persiste, subsiste y se mantiene. No hay comunicado a Naciones Unidas y a todo el mundo. El tema es... En el caso, pero un ratito, está fallando sobre materia que se puede tocar y ver. En el caso nuestro, es un derecho espectaticio. Es un derecho de una promesa. Es andar sentante. ¿Cómo te obligan? El tema es que, por ejemplo, para usted hacer lo que Colombia ha hecho, usted tiene que tener el poder de decir, no, estas islas las sigo manejando yo, no entra nadie aquí. Y pensar que la ONU va a meter armas o ejércitos, no lo va a hacer, no lo hace. Pero Naciones Unidas ya reconoce. Ya lo reconoce. No importa, no importa, lo puede reconocer Naciones Unidas, pero lo sigue administrando Colombia. Así de sencillo. Mientras siga la administración colombiana, aunque lo reconozca Naciones Unidas. ¿Qué hizo Cuba? El mundo entero sancionó a Cuba. Cuba se pasó 50 años atrás de eso. O sea, digo, no le crean. Pero una cosa es una sanción. Así la sanciones. Pero no es por soberanía eso. Nadie le dijo a Cuba, la mitad de tu isla no es tuya. El derecho te dijo que tendrías que cambiar. El derecho en materia internacional es progresivo. Con notación política, pero aquí lo importante es saber de que si Chile puede o no desoír lo que diga... Pero, a ver, Carlos, no nos hagamos tanto drama con eso. ¿Qué es lo que va a decir la corte en el peor escenario para Chile? En el peor escenario. Le va a decir, señores, Chile, siéntese a negociar con Bolivia un acuerdo de buena fe que solucione el problema marítimo. Siéntese a negociar de buena fe. Nada más. No le están diciendo, sí, dale, sí, dale un milímetro, medio centímetro, un decilitro de agua del mar del Pacífico. No está en la demanda. Entonces, no es correcto suponer de buenas a primeras que Chile se va a salir de la corte cuando... Pero es que ya hay una sugerencia de un tipo que pesa. No hay una sugerencia, hay un mandato. Hay un mandato que dice, usted tiene el deber de culminar las negociaciones que empezó. Entonces, cómo culmina esa negociación, de buena fe, por eso el término buena fe es tan importante, no es motivo del fallo de la corte. La corte no se mete a si el fallo fue, como dije medio grotescamente, si la solución para Bolivia va a ser ponerle una flota de aviones, no sé qué cosa, para que nos lleven directamente un camino elevado, un subterráneo, no va a entrar a esa consideración. Si es un corredor más angosto, más ancho, si involucra el puerto, no involucra el puerto. Es solo la obligación de negociar. Bolivia, con muy buen tino, no ha llegado al tipo de negociación que quiere, simplemente que se negocie. Así es. O sea, estamos bien. Que se negocie con un sentido, darle una solución al problema de acceso marítimo. Fíjate vos que la lógica te diría, la lógica te diría, que lo mínimo del avance que dice Rubén Darío, que es progresivo el derecho internacional, lo mínimo que el derecho internacional ha alcanzado es la necesidad del diálogo y de la negociación. Y realmente Bolivia está pidiendo exactamente aquello que es lo mínimo que se siente a negociar. Y la corte también está pidiendo, si llegase a dictaminar esto, también lo mínimo que se siente a negociar. La corte no va a decir cómo, por dónde, cuándo, ni a qué hora, sino que se siente a negociar. Lo lógico te dice que Chile lo haría, porque después verá cómo se hace o si no se hace, por último. Pero lo lógico te dice, sentate a negociar, quedás muy bien vos como chileno. Y la imagen de Chile diciendo, sí, nosotros tenemos voluntad de negociar. Hay una voluntad de negociar, hay una voluntad de ayudar. Y realmente esa es la situación, sentémonos. Y Chile, como se dice vulgarmente, se ha emperrado. Dice, yo no me voy a sentar a negociar porque yo no tengo asunto. Pero lo que Chile no acepta... No me voy a sentar a negociar porque sabe qué tiene, ocho ofertas, siete ofertas. Lo que Chile no acepta es que alguien le diga que se siente a negociar. Ese es otro error en el que estamos cayendo. Pretender de que Chile diga, yo nunca más con Bolivia. Lo que Chile está diciendo ahora, alguna vez me sentaré con Bolivia, pero porque yo así lo he decidido, porque así me interesa. No es porque un tercero venga y decirme que usted tiene obligación. Por eso, Carlos, esto nos lleva a la génesis de esta cuestión. Muchos entendidos en la materia en Bolivia consideran que el peor camino que Bolivia escogió fue demandar ante la Haya la conclusión de una negociación. Porque es muy etéreo el resultado, no es un resultado concreto, no es un resultado que nos lleve a decir, allá, llegar al mar son tres pasos con la sentencia de la Haya, es el primero y el segundo lo damos más adelante. Hay gente que piensa y tiene sus razones para hacerlo, de que esto es una pérdida de tiempo, una pérdida de tiempo para Bolivia. Pero emocionalmente, por un lado, no ha sido una pérdida de tiempo, nos está demostrando el acontecer hasta ahora. Bueno, nosotros venimos hablando con esto. Segundo, internacionalmente... En el fondo, el gobierno boliviano debe hacer... Vamos a ver... Vamos a ver... Gracias por ver el video.